Si a veces se le ha mostrado y no la ha visto, el espejo del corazón debe estar limpio para que puedas distinguir entre la forma fea y la hermosa. Asha. ¿Eh? Asha. Asha, Asha. No, no, no. Sí, sí, no. Sí. ¿Por qué se es tan crítico con el... ¿Por qué se es tan crítico con el sabio y tampoco crítico con el que se es tan crítico con el sabio? ¿Por qué se es tan crítico con el sabio y tampoco crítico con el que se es tan crítico con el sabio? Dice, tienes mil sospechas sobre el sabio por tu falta de luz y calidad, a pesar de las pruebas que te ha dado de su carácter noble. Mil sospechas. ¿Por qué lo hará? ¿Por qué lo hará? ¿Has visto las señales de sabiduría que te ha dado y crecen en ti cien dudas y opiniones nacidas de tus fantasías y malas sugerencias que te permiten dudar de su cualidad? Lo ve, pero sospecha. ¿Por detrás de esa sospecha no hay la defensa del yo? Sí, claro. Yo creo que es una sospecha que se hace consciente inconscientemente, para entendernos, ¿no? Digo inconscientemente porque hay una parte del yo que se siente amenazada, ¿no?, amenazada cuando el sabio viene y le dice... Se siente amenazado y no solo amenazado, sino es que se le sale de los patrones. Por esto, sí. Se le sale de los patrones y pone en crisis sus propios patrones. Por lo tanto, no puede renunciar a sus patrones y le atribuye segundas intenciones. Por lo tanto, no es que... Bueno, hay gente que sí que busca doblez en todas partes, pero hay personas que lo que pasa es que se sienten amenazadas y no es tan potente el vislumbre que ha tenido en otra parte como para saber parar ese ideolo. Si se sienten amenazadas, porque se sienten amenazadas, tiene que suponer dobleces. Sí, claro. Tiene que suponer una doblez, porque si no supone una doblez es cuando la amenaza. La manera de defenderse de la amenaza es suponer que estará buscando a este tío. Este tío es un manipulador muy sutil que yo no entiendo y que, por lo tanto, es súper peligroso. Si no hace esta interpretación es cuando realmente pone algo en peligro. Porque demuestra otra posibilidad, demuestra el hombre perfecto. También podría pasar que lo que piense es tan extraño para el ego que digas que el tío se equivoca. Yo más pongo doblez en el sentido malo. No créeme que ponen doblez en el sentido malo. Porque yo estaba pensando en mí. Yo creo que muchas veces lo que hay es que cuando uno se siente o que no lo vislumbras de la misma forma o simplemente te choca mucho, pues el inconsciente te hace que dudes mucho del sabio o del libro o de lo que sea. Sino que empiezas... Luego aprendes a relativizar y a darte cuenta que cuando te enfrentas a cada uno de los puntos es precisamente porque allí tienes tú tu problema. Pero esto es cuando has aprendido. Al principio te sublegas. Bueno, yo lo veo. Pero fíjate, la interpretación que el ego siempre... El ego tiene que hacer una interpretación. Este fenómeno de este individuo tiene que hacer... Esta acción absolutamente relativa tiene que hacer una interpretación. Y hace una interpretación según su propia naturaleza, su propia estructura. Y es que él cuando actúa siempre busca algo. Por tanto, este tío está buscando algo y yo no sé qué es lo que está buscando, pero este tío está buscando algo. Es un poco lo que se dice en una proyección en psicología. Sí, claro, claro, claro. Pero es lo mismo que hacemos con todo. Con todo, exacto. No sé si habéis advertido la capacidad poética de este hombre. No dice que Moisés se para las aguas, sino que levanta la tierra. Tiene gracia, tiene gracia. El sabio levanta el ovil por encima de la maldad. Se lo hace en el patio. El sabio levanta el ovil por encima de la maldad para que pueda salvarse. Levanta por encima de la maldad. Alimenta con majados de lo alto. Hace que de lo estéril brote el agua de vida. Que son los milagros que hace. Que hace Moisés. No recibiste ninguna de sus señales por causa de tu corazón duro. ¿Cuál es la condición de ese corazón duro? Que interpretas todo según tu manera de ser. Que tú siempre buscas algo, por tanto no interpretas nada adecuadamente. Alguien aduló tus sentimientos y te dejaste seducir y diste por tu Dios lo que te proponía. Este es el mecanismo del becerro de oro. Cuando tú das más importancia a cualquiera que al sabio es que adula tus sentimientos. Adula tu ego, da importancia a tu ego. Y los manipuladores lo saben perfectamente esto. Y entonces te dan coba para que tú te pongas a su mano. Alguien dio alimento a su ego y su sagacidad se oscureció. Su capacidad crítica se adormeció para que no tuvieras ideas de sus palabras embarcadores de tontos. O sea, te adulan y esta adulación hace que tú ya ni te enteres que te está diciendo una tontuna del Padre Señor mío. Su engaño fue tu propio engaño. Y con esto se acabaron todas tus dudas. O sea, el engaño del otro es tu propio engaño. Es tú que te quieres engañar. Te propuso como tu dios a tu propia ambición. Te propuso que adorabas al becerro de oro. Y estúpido te inclinaste delante lo que te proponía. Sin que aplicara a ese necio toda la sospecha y la crítica que tuviste con el sabio. Porque el becerro de oro adulaba tu propia ambición y tal. Quien adula y fomenta nuestra ambición y nuestro ego recibe toda nuestra aprobación y todo nuestro asentimiento. Quien lo contradice, pues es lo contrario. Apartarte los ojos del sabio, de lo que el sabio te proponía, que era la luz, para volverte al engaño de quien te adula, que es tu propio engaño. Esto es muy importante. Te engañan con tu propio engaño. Delante de todo este tema, se indigna frente a tanta estupidez y se pregunta si no sería adecuado matar a esa mina de invencilidad. Es tremendo que diga esto. Si no sería bueno a estos tipos matarlos. Pocas veces se indigna con tanta rudeza. La invencilidad es como una mina inagotable que se multiplica y se prodiga. Es dura, es dura, pero no van a la pregunta de Rony. ¿Qué hay que hacer con tipos como estos? Porque además se van a la ruina en donde van. Son una mina de ruina. Una mina de ruina. Así como el sabio expande luz, tranquilidad, quietud, no pasión, etc. Por todas partes, estos individuos arman la maraña y enalteten el poder depredador de los egos adolándoles y... Y no hay comportamiento que baja. ¿El comportamiento que baja o qué? O sea, no hay... ¿Forma de pararlos quieres decir? Sí. ¿Estás diciendo eso? Bueno, un poco que sí. Lo que ya hacemos ahora. Delante de un personaje, de personajes que abundan muchísimo. Hay muchos, sí, sí. Uno se pregunta, ¿y qué haces? ¿Le das un par de hostias que lo desfas y fritos? ¿O qué haces? Entrar de vacil con ellos no te da mucho. ¿Eh? Pongo que paciencia. Hasta para debatir con ellos no es que no. Lo van a escuchar nunca. Sí, pero paciencia un poco sería... Es que no volan cambiar de cómo son. Hombre, sería compasión, pero eso es muy difícil. Yo soy incapaz, por ejemplo. Lo que pasa es que puedes tener compasión por el individuo, por el dolor, por lo que hace a otros. Claro. Aquí, con paciencia no puedes tener. Ya es como una sublevación en todo caso. ¿No entiendes? O sea, como... Como de... Los parapoduciones, por lo que hace, es brief. Es Stripe. Hoje esto es un típico. Lo que es un joe. Lo que es un serónico. Lo que empieza, es unittario. Lo que está diciendo, es unせame bruk. 推 Rocket-se. de